de Trabajadores Petroleros y Gasíferos de Venezuela y Secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros del Estado de Balcón. Nosotros en los últimos meses hemos venido evaluando la situación nacional. Nosotros hemos sido los principales afectados por las políticas anti-trabajadores, anti-obreras del gobierno de Nicolás Maduro, de la dictadura de Nicolás Maduro. Y en estos días que hemos hecho una gira nacional se ha tomado la decisión de ir a una huelga general en Venezuela. ¡Huelga general! ¡Huelga general! ¡Huelga general! Son las cuatro centrales del país, CGT, CODESA, UNETE y CTV, vamos a la huelga general. El país está unido en cuanto a la democracia y en cuanto a la constitución. Somos todos los factores políticos, sindicales, gremiales, amas de casa, todos que vamos a rescatar la institucionalidad. Vamos a rescatar la democracia, vamos a rescatar la productividad, vamos a rescatar la progresividad de los derechos humanos y los derechos laborales. Vamos a rescatar un país de bienestar, un país donde estemos todos, donde nuestros hijos, nietos vivan felices, tengamos familias que vivan tranquilas. No esto que está planteado ahorita. Ahorita están planteados dos países, unos de hambre que conlleva la muerte y un país de vida, un país de bienestar. La huelga general nos llevará a ese país, al país de bienestar, al país de productividad, al país donde nos encontremos todos. Desde acá le enviamos un mensaje a la Fuerza Armada Nacional. Ustedes son parte de la solución de este problema. Los trabajadores del país le decimos a la Fuerza Nacional, no a esa Fuerza Nacional que está acusada de narcotraficantes, de contrabandistas. No, esos tienen que ir presos de violadores de derechos humanos. Esos tienen que ser castigados. Le hablamos a la Fuerza Armada Nacional, que es más del 90% de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional, que se integren a esta lucha que tenemos todos los trabajadores venezolanos por el rescate de la democracia y la constitucionalidad. Buenas tardes. Tendrían palabras entonces de Iván Freitas, de representación de los sindicatos, que anuncia que entonces los sindicatos y el transporte se unen a una huelga general. Vamos a escuchar detalles acerca de esta huelga general en estos momentos por parte de Iván Freitas. La huelga general conlleva a mucho a la participación de todos los sectores del país. Se incorporan todos los sectores, todos los sectores del país.